Efectivamente, a cocinar. Llegó el momento de cocinar en Amaneciendo y lo vamos a hacer con Santiago Tello. Santiago Tello es nuestro joven chef invitado en la mañana de hoy. Yo les dije que Santiago iba a preparar, o ya está preparando, un peculiar fricassé de pollo. Ya dijimos los ingredientes. Les recuerdo que lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Y lo que ha hecho Santiago es empezar a sofreír el ajo, la cebolla y la tocineta en la cucharada de mantequilla. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Ya puedes hablar? Ya puedo hablar. Sí, señor, efectivamente. Que si me fue la cebolla, el ajo, la tocineta, ya está dorada. Entonces podemos proseguir. Ya. Zanahoria. La zanahoria está precocida. Ah, ya, perfecto. Por tiempo está precocida, pero la idea es que se cocina aquí mismo con los ingredientes. Ah, es la tocineta. Con los ingredientes. La tocineta se echa en este momento precisamente para eso, para empezar a... Ah, qué bueno. Qué bueno. Seguimos con los champiñones. Yo no mencioné, le hice mucho énfasis a los champiñones porque usted me dijo que era opcional. Sí, exactamente. La receta original no lleva tradicional para eso. Se debe dejar que el champiñón conserve así como su estado crudo. ¿Un poquito? Más bien que no se encoja tanto. Ah, perfecto. Entonces aquí dejamos que coja un poquito de color y ya le proseguimos. Santiago, yo decía que era un fricassé de pollo muy peculiar. Sí, señor. Porque yo tengo entendido por fricassé de pollo, ese pollo que se hace entomatado con aceitunas y alcaparras. Sí, señor. Pero resulta que ahora me encuentro que este lleva tocineta, champiñones, crema de leche. Bueno, ¿la receta es suya? No, no es mía. Pues tiene unas pequeñas variaciones que la receta francesa es originaria de Francia. Ajá. Pero pues llega aquí a América y en cada país toma sus diferentes... Es que la cocina es eso, ¿no? Sí, señor. La cocina es eso, es innovar. Sí. O sea, yo tomo la receta original pero entonces le voy quitando o le voy poniendo cosas. Ahora le voy a agregar el fondo de pollo, o sea, el caldito de pollo que es en mínima cantidad. Sí, este caldo lo hice con los mismos huesos del pollo, de la pechuga. Claro, por eso se llama fondo. Exactamente, sí, señor. Un poquito de cebolla. Y el pollo porque el pollo lo precoció también. Sí. El primer proceso que hay que hacer es saltear el pollo, gracias por decirme, saltear el pollo con un poquito de orégano, un poquito de pimienta para que coja sabor. Ajá. Lo retiramos de la sartén. Y salecita y un poquito de sal. Y pimienta. Y pimienta. Ah, ya. Lo retiramos de la sartén y ahí mismo echamos la mantequilla, el proceso que hicimos ahora. Qué bien. Le echamos la crema de leche. Uy, sí, ¿cómo es que dice Gigi? ¿Cómo es que dice Gigi? Esto, cuadrar la caja. Ah, la caja la cuadro yo hoy porque ayer el pescado no lo pude ni oler. Bueno, vemos que los champiñones siguen grandes, que es lo importante para que se sientan. Ya, adicionamos la crema. Exacto. ¿Y ahora? Un pequeño tip. La receta originaria lleva harina. Ajá. Sí, pero pues por procesos del tiempo también en este momento no nos da para cocinar la harina, entonces le echamos un poquito. ¿Qué es todo esto? Esto es orégano. ¿Orégano molido? Sí, molido. ¿Pero podemos usar de la tierra? Sí, sí, pimienta sí es necesario para que le dé un poquito de sabor. Claro, un toquecito de pimienta. Sí, señor. ¿Y sal? ¿Y sal a gusto? No mucho. Pero no, bueno, la sal uno nunca debe exceder. Como esto se reduce. ¿Y el perejil, Santiago? No, ahora. Ah. El pollo. ¿El perejil es como el toque secreto? Ya. También es un toque de nosotros. Aquí estaba el pollo, vamos a retirar la coquita del pollo. Delicioso. Tranquilos. Producción paga. Lo paga y se va. No pasa nada, no pasa nada. Listo. Empieza a cocinarse. Entonces, que se reduzca y coja un poquito de cuerpo. Para que coja cuerpo, para que coja espesura, yo le eché maicena al fondo. Déjeme decirle que yo tuve muy buena profesora de cocina. Se trata de una hija putativa que yo tengo que se llama Sara Márquez. Ok. Y entonces, ella me enseñó a hacer muchísimas cosas, sobre todo de la cocina vallecaucana, de la cocina colombiana. Y ella me decía, porque ella me dice padre. Padre. Y entonces me decía, padre, lo principal, el ingrediente principal es el amor. Fundamental. Yo le decía, Sara, pero qué rico te quedó esto. Y me decía, ¿por qué lo hice con amor? Sí, no, es fundamental el toque que todo plato tiene que llevar. Claro. Indudivamente. Bueno, entonces ya podemos emplatar. Sí. A ver, vamos. Echémosle un poquito de perejil aquí. Echémosle un poquito de perejil aquí. Ah, pero el perejil se echa allí. Un poquito. Un poquito le echamos aquí. Ah, qué bien. El otro poquito le dejamos para decorar. Mira, el colorido es precioso. Tiene zanahoria, tiene el champiñón, tiene ahora el perejil, la tocineta que le da un tono como rosadito ahí. Bien, bien bonito. Sí, bueno. Entonces, a ver, vamos, emplatemos y probemos porque ayer pasé un hambre con ese pescado. No, esta vez hay suficiente para mucho. No, es que yo no puedo comer pescado. Ah, ¿pollo sí puede comer? Sí, pollo sí. ¿Champiñón? También. El pescado es lo único que no puedo comer. Y luego ayer no estaba Álvaro aquí que se hubiera podido comer el pescado, pero ayer Álvaro pues me dejó solo con esto de catar el plato. Vamos a ver, vamos a ver qué tan delicioso. Hacémosle este para que nos quede un poquito más bonito. Ok, perfecto. Lo hice por aquí. Arroz, pasta. No. Fundamental para un almuerzo. Con pasta. Con pasta. Una ensalada también aparte. Increíble. Con unos espaguetis, este pollito con champiñones y tocineta. Anímese a hacerlo de almuerzo hoy. Muy rápido. Rompa la rutina, nada de sancocho ni de nada, por lo menos hoy o mañana. Haga este pollito, este fricassé de pollo francés. Sí, señor. La tercera francesa. Ya es la variación, pero es francesa. Muy rica para el almuerzo, es fantástica. Muy rápido de hacer. Tiene mucha ciencia. Obvio. Así. No tiene mucha ciencia. Bueno, aquí le hemos echado un poquito de maicena precisamente para que nos coja cuerpo. Delicioso. Muchísimas gracias, Santiago. Y, no, no, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Vuelva, vuelva pronto. Los invito a la cocina. Es muy fácil. Con más cosas ricas que hacer. Miren, miren, miren. La cocina es muy fácil, es muy rápida y se trata de ponerle amor y corazón. Exacto. Con lo que tengamos a veces en la nevera. Y las variantes. Bueno, yo podría echarle arvejas. Arvejas, coliflor, brócoli, calabacín. Bueno, espinacas. Ella no sería un fricassé de pollo, sería un pollo primavera. No, fricassé se le llama a... Campesino. Fricassé, esa es la cuestión. Gracias, gracias, Santiago.